La policía de Miami reveló hoy el video de vigilancia que muestra cómo un individuo vandalizó varios vehículos en el estacionamiento de un jardín infantil. Y Ben Lewis tiene el testimonio de una de las víctimas y las imágenes a continuación. Hola, ¿qué tal? Pues según informaron las autoridades, este centro de cuidado para niños ha sido blanco de una banda de ladrones. Los incidentes han quedado captados por cámaras de seguridad aquí en la avenida 41 y la cuarta calle del suroeste de Miami. Cuatro incidentes de robo de carteras han sido reportados en Avenecer Daycare entre los meses de junio y julio. En cada ocasión, como se observa en las imágenes, los sujetos utilizan un método similar. Cuando las madres se bajan a dejar a sus hijos, los delincuentes se estacionan al lado del vehículo, le rompen la ventana o abren la puerta y se llevan la cartera. Sabemos que las madres se bajan del auto y en solo minutos regresan y ya las ventanas están rotas. Ellos están buscando esa precisa oportunidad. La policía indicó que estos son crímenes organizados. Y estamos sacando a reducir estos videos porque no es solo preocupante al llevarse la cartera, pero también la identidad. Esta señora explicó en exclusiva a América Noticias que ella fue una de las víctimas. En la mañanita temprano vine a dejar los niños y cuando salí en cinco minutos ya me lo habían partido. So, recomiendo que no dejen bolsos ni nada por experiencia, ya no dejo nada en el carro. Me robaron todo, tenía hasta el pasaporte. Después me dijeron que estaban intentando sacar dinero de mi cuenta del banco y todo. En el más reciente robo, el sujeto huyó en un Dodge Dart de color gris. Sí me preocupa porque ya si alguien tiene el valor de romperte el cristal, viéndote que te acabas de bajar, que alguien lo puede ver, que hay cámara y no le importa, imagínate, ¿qué se puede esperar? Bueno, tendremos mucho más cuidado para no dejar las cosas y imagino que habrá que buscar solución, ¿no? La policía también reveló esta imagen que muestra a un sujeto comprando con una de las tarjetas de crédito robadas. Si tiene información sobre estos robos, se puede comunicar anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade, 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Lewis.